Si la pregunta es por supuesto, ¿usted le cree a la Barbie? ¿Usted le cree a este narcotraficante preso ahora? ¿O usted le cree al Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna? ¿O no le cree a ninguno? Lo que sí, lo que es un hecho, lo que es una realidad es que mañana el titular de la SSP tendrá que estar ante el Senado de la República. A dos días de dejar la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna es acusado por Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, de recibir dinero del crimen organizado desde 2002. Esto que enredece el ambiente político creo que debe ser tratado con mucho cuidado. Estamos hablando de un cambio de poderes en dos días, de una transición democrática, de una alternancia en el poder. La acusación la hace el presunto operador del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, desde el penal de máxima seguridad en el altiplano Estado de México, a través de una carta que fue entregada al diario Reforma. Creo que esta denuncia que se hace explícita, pues dando la cara, dando la firma, desde la cárcel incluso, pues es para que sea investigada a fondo. Me parece que hay un sobredimensionamiento a la carta de un hombre que ha simulado, que ha violado la ley, que ha cometido todo tipo de fechorías para dedicarse al narcotráfico. Yo no le concedería tanta credibilidad como parece concedérsele ahora. El nuevo escándalo les vino como anillo al dedo a los senadores, pues ayer el Senado aprobó citar a comparecer a García Luna, ante Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Derechos Humanos. El propósito era que rindiera cuenta sobre el caso Tres María, y por las desapariciones forzadas y torturas ocurridas en este sexenio. Pero ahora, este tema también será puesto sobre la mesa. Hoy creo que va a tener que dar otras explicaciones más, porque la acusación que se hace acerca de él es muy grave. La nueva administración tendrá que ir a fondo. Yo no es un asunto solo de los negocios que pudiera tener con proveedores de la Secretaría de la actual titular de la dependencia. Ahora es una acusación de otra naturaleza. Despedida turbia del sexenio calderonista. Para Tres CN, Mari Carmen Wister.